¿Qué es el canal de la mancha? Llegué al límite de mi capacidad física. Después yo me di cuenta que estaba al límite de mi capacidad física porque empecé a pensar, ya no puedo, ya no puedo. Y cuando me detuve en algún momento a las nueve horas y media para tomar la hidratación que tomaba cada media hora, lo dije, salió de mi boca, ya no puedo más. Y me solté llorando porque me di cuenta que sí, que estaba en un punto donde efectivamente me estaba revolcando la ola. Y entonces pues respiré profundamente y pues tuve dos opciones. O seguir o darme por vencido. Quiero llegar muy lejos y no en distancia como tú lo dices, sino en poder generar esa conciencia, ese beneficio para alguien más. Estoy lista para nadar el próximo 14 de febrero un kilómetro por tu corazón. Es un evento que hacemos en México donde generamos la conciencia de cuidar nuestro corazón, de tomar nuestra presión arterial, de tener esa parte, ¿no? Que muchas veces por ser deportistas pensamos que estamos fuera de una zona de riesgo y no sabemos si somos hipertensos o no. Amigos de Publinius, soy Mariel Joley, nadadora mexicana de aguas abiertas. Los invito a que sueñen con los ojos abiertos, como lo hago yo. Porque mientras todos los seres humanos soñamos, no todos lo hacemos de la misma forma. Algunos lo hacen a la mitad de la noche mientras están descansando. Pero cuando se despiertan, se dan cuenta que ese sueño se esfumó. En cambio otros, como yo, lo hacemos con los ojos abiertos, venciendo y desafiando obstáculos todos los días para hacer tus sueños realidad.